Diecisiete cicatrices Diecisiete cicatrices es la edad que tengo Me acompañan siete versos Me acompañan siete versos Siete versos Remonte, remonte, abuelo Remonte, remonte, abuelo Mi amor, me volve a la vida Mientras el viento me besa Mientras el viento me besa Me besa las heridas Diecisiete cicatrices Diecisiete cicatrices Es la edad que tengo Desde el río subterráneo Desde el río subterráneo Vuelve la vida en verso Me acompaña un pensamiento Me acompaña un pensamiento Por cantar y morir cantando Y al camino y recogiendo Y al camino y recogiendo Amor y conocimiento Diecisiete cicatrices Diecisiete cicatrices Diecisiete cicatrices De las tres cicatrices Es la edad que tengo Me acompaña un siete versos Me acompaña un siete versos Me acompaña un siete versos Siete versos Siete versos Besa, besa las heridas Diecisiete cicatrices, diecisiete cicatrices Es verdad que tengo desde el río subterráneo Desde el río subterráneo vuelve la vida en verso Me acompaña un pensamiento, me acompaña un pensamiento cantar y voy cantando Y al camino recogiendo, y al camino recogiendo amor y conocimiento La 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 Laila, lai da, lai da, lai da, lai da, lai da, lai da... ¡Gracias!